Raimundo Canchaquino, su procurador de justicia del estado, informó que en los próximos días abrirán Isla Mujeres el módulo de la UMAN que tendrá como objetivo combatir el narcomenudeo en el municipio. El funcionario destacó que la instalación de este módulo ha sido una petición generalizada de la población y de los mismos comerciantes debido a los altos índices de venta de droga que hay. Canchaquino explicó que Isla Mujeres podrá contar dentro de poco con un espacio para la atención contra la delincuencia. Sí, sí, claro, cuando menos va a haber un ministerio público y los agentes municipales y agentes de la Policía Federal de Preventiva y policías judiciales que es con la cual se integra la UMAN. El subprocurador de justicia del estado dejó en claro que el propósito es evitar que se vuelva un problema el narcomenudeo en Isla Mujeres. La oficina de la UMAN en Isla Mujeres se ubicará frente a las instalaciones de la constructora Marma y tendrá un espacio para la policía judicial, peritos y agentes del ministerio público ya que lo que se tiene actualmente resulta insuficiente. En más información, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia realizó una plática en las instalaciones de la Sala de Regidores con niños de preescolar y primaria a quienes se le informó lo importante que es comer en forma sana. Pequeños del CENDI del DIF y de la Escuela Primaria Julio Sauri Espinosa, turno vespertino, escucharon atentos los comentarios de los especialistas de la materia. Los especialistas explicaron que la ONU, a través de la UNICEF, es el organismo que vigila que los menores de edad tengan todas las comunidades para poder vivir bien y, sobre todo, que no padezcan hambre. También se les hizo saber que en otros países hay niños con problemas de desnutrición que, afortunadamente en México, no se tienen forma alarmante. Luego de la plática, los menores que con pancartas alusivas al Día Internacional de la Alimentación recibieron desayunos y dulces por parte del DIF municipal. Por otra parte, pese a que fueron detenidas cuatro personas con posesión de más de 80 dosis de polvo blanco en el interior, al parecer cocaína, de la tienda Onix, este establecimiento abrió el miércoles pasado sus puertas en medio de una polémica del sector comercial. Luego de más de una semana de estar bajo resguardo de la UMAN, la tienda abrió de nuevo sus puertas al público el miércoles pasado y esa situación causó inseguridad entre los comerciantes de las tiendas cercanas debido a que temen que vuelvan a vender enervantes en su interior. Como se recordará, el pasado cinco de los corrientes, alrededor de 15 agentes federales entraron de manera sorpresiva a la tienda Onix, que se ubica en el primer cuadro de la ciudad, ya que había sido reportada como una narcotiendita, donde aseguraron 80 grapas de polvo blanco al parecer cocaína y también 10 bolsitas más con piedra al parecer crack. En este lugar se aseguró a cuatro personas, entre ellos a uno de los dueños del local, ya que al otro salió minutos antes a comprar. Sin embargo, no solo los propietarios de la tienda Onix se vieron involucrados en la venta de estupefacientes en Ilamujeres, ya que también se encuentran involucrados marineros que vienen en los barcos de Cancún, quienes tienen comisión por venta que promueven tanto de enervantes como de artesanías. Y finalmente, el delegado de la Infovir en Ilamujeres, César Pott Pérez, compareció ayer ante el Contralor Municipal Manuel Serrano Magaña, luego de los señalamientos que se le hicieran por violar la ley de servidores públicos, ya que en la pasada administración fungió como coordinador técnico de la comuna y a la vez que era funcionario estatal. Poco antes del mediodía y acompañado de su abogado, el delegado de la Infovir se mantuvo por espacio de varias olas en el interior de la oficina de Contraloría, donde también estaba presente el abogado de la comuna. Sin querer dar explicaciones y declaración alguna, Pott Pérez se retiró del Ayuntamiento de Ilamujeres, donde acudió a comparecer, ya que el término de cinco días hábiles que le habían dado para que presente pruebas a su favor, vencía este jueves. Como se sabe, el presidente de la Organización México Nuevo del PRI y delegado de la Infovir en Ilamujeres, César Pott Pérez, violó el artículo 47 de la Ley de Servidores Públicos, donde manifiesta que no podrá ejercer dos cargos del orden público, situación que hizo al fungir como coordinador técnico y delegado de Ilamujeres. Con imágenes de Jesús Tijerín e informó para Notivision desde Ilamujeres, Renan Moguel.